Guillermo Ochoa, campeón de la Copa Oro 2009, es la seguridad en el arco, con el tri siempre ha sido garantía. Diego Reyes, con una Copa del Mundo a cuestas vivirá su primera Copa Oro, su espigada estatura ayudará al juego aéreo en defensa. Francisco Javier del Maza Rodríguez, pese a su veteranía va por su primera Copa Oro, es la experiencia en la saga, alguien debe poner orden. Paul Aguilar, parte de la base de Miguel Herrera en el combinado nacional, ataque y defensa por la banda derecha, es sinónimo de vértigo. Miguel Ayun, busca su primer título con la selección mexicana, es dueño de la banda izquierda, ida y vuelta garantizado. Antonio Ríos, el contención del Toluca debutará en torneo oficial con el tri, equilibrio y visión sus atributos. Jonathan Dos Santos, será su primera gran prueba oficial con la selección mexicana, el control del medio campo estará en sus piernas. Andrés Guardado, pilar para la obtención de la Copa Oro 2011, con tres mundiales a cuestas, la experiencia es su aporte. Héctor Herrera, fue la estrella del tri en el Mundial de Brasil, el desgaste y el talento por la banda derecha tienen su nombre. Oribe Peralta, pilar en la eliminatoria de Brasil 2014, es el delantero con más experiencia, será importante. Carlos Vela, alzó el título de la Copa Oro 2009, será su regreso a un torneo oficial con el tri. ¡Gracias! ¡Gracias!